Empezamos así un nuevo periodo de gestión ahora, por cuatro años. Quiero una vez más agradecer al pueblo de Girón, a San Gerardo y la Asunción, que tengan la seguridad que no les he defraudado y no les vamos a defraudar. Nos preguntaron si Girón quiere o no minería en Quinsacocha, Girón ha contestado, no queremos minería, vamos a hacer que se respete esa decisión soberana. La Plaza del Productor, que será implementada en un terreno municipal de un área de 2.000 metros cuadrados, aproximadamente, ubicado en la avenida Girón Pasaje, frente al Colegio Alejandro Andrade Cordero, vamos a proponer, señores concejales, a construir el Parque de la Familia, el Migrante y el Agua, un proyecto emblemático y el impacto cantonal que será implementado en Pampadel. El mantenimiento vial urbano, que es competencia exclusiva del gas municipal, también será nuestra prioridad. Seguiremos asfaltando varias vías urbanas e implementando la planta de adocreto para ir reemplazando el astre en la vialidad rural. Esa es la esperanza que tenemos afincada en la provincia, en la prefectura y como consejeros, haremos todo lo posible para que el prefecto de una vez, esos 33 millones de dólares que anualmente lleguen, pues llegue a la vialidad rural, producción y comercialización. Ya hay una propuesta que va a llegar para implementar también aquí la universidad del adulto mayor, programas mayores, más fuertes para entender, para ayudar, para acompañar a nuestros adultos mayores. Que al año contaremos con unos 3 millones de base, 3 millones y medio de base. A ello buscaremos, gestionaremos recursos a través de convenios con otras instituciones y ministerios. Aspiramos también los 4 años de gestión a administrar. En total, la aspiración es, mediante gestiones con el banco, lo que podamos, administrar un valor de unos 18 millones, que nos permitirá trabajar por el crecimiento de Girón, administrando de manera responsable, ética, transparente y legal. Priorizaremos el gasto corriente. Tomaré las decisiones de austeridad. La primera resolución administrativa que firmaré mañana será la rebaja del sueldo del 20% del alcalde y la rebaja del 10% del sueldo mensual de los directores departamentales y procurador síndico. Con esta decisión administrativa se aspira a tener unos 45 mil dólares al año que serán destinados a la creación de un fondo para la rehabilitación de personas adictas al alcoholismo, para ayudas sociales y apoyos al mérito deportivo.